Nosotros tenemos una postdata que nos manda alguien y nos dice algo que es nuestra obligación decirle mañana eso va, porque también en las redes aparecen informaciones muy formales que a lo mejor son formalmente noticias falsas, por ejemplo nos responde el tema de el dialine, el que lee esto yo digo nada, esto es, dice así es el primer producto revolucionario de este tipo diseñado para combatir la diabetes de forma natural a diferencia de otros medicamentos del mercado, dialine funciona eficazmente y no tiene efectos secundarios está diseñado para estimular y normalizar la producción de insulina con el fin de garantizar esos niveles eso con respecto a el dialine, mañana veremos si eso es así Por otra parte, antes de conversar con nuestros invitados, tenemos dos informaciones que quisiéramos anunciar que será tema de discusión Primero, tenemos a la familia Vichini Melvin Mañón, no sé qué le picó que publica un trabajo sobre esa familia primero que nadie se había atrevido a publicar y que un medio no es verdad que un trabajo que no le va a hacer daño a la familia porque ellos están por encima de cualquier tipo de artículo o de noticia, porque su dimensión de poder ya sobrepasa todas esas pendejadas, pero es necesario que las nuevas generaciones vean eso, sencillamente para edificarse pero lo importante es que algo que nosotros hemos estado diciendo desde el año 1990 pero una persona calificada escribió algo que primero me sorprendió que haya emanado de ella y se trata de un artículo que escribe Carmen Inver Brugal sobre participación ciudadana participación o la usurpación de los poderes organizan deciden y difaman tienen credo para su religión y para la selección de sus iluminados condenan liberan y expulsan del paraíso a quienes no obedece sus mandatos o no revela ni facilita primicias para las opinantes adcritos en su entorno también inmaculados redactan campañas para detractar y amedentar cuentan con el eco mediático correspondiente y el auspicio de clientes que saben cómo garantizar la impunidad disparando antes de recibir la ráfaga traicionan porque la lealtad no deja beneficios ni transfiere acciones en sus aguas corporativas saben cuándo delatar y cómo buscar cómplices adecuados en los cargos públicos sus contratos y prebendas están protegidos por el silencio de la cobardía codiciosa que domina medios y controla bots después de tantos años de existencia y con sus cuadros colocados en posiciones apetecidas su composición y funcionamiento luce diseño de monasterio el equipo tiene títeres comprometidos con su abades y abadesas personas intocables beneficiarios de la exculpación social libres hasta del pago de multas por infringir leyes de tránsito hoy participación ciudadana es un suprapoder adscrito al cambio con patete de corzo para hacer lo que quiera cuando quiera y no ha sido necesaria la modificación de la constitución para consagrarla como otro poder del estado en participación ciudadana anida el conjunto ético de la nación sin techo para que nadie se atreva a lanzar piedras invencibles acechan como fieras para dar el zarpazo a quien discuta de signos Madeín usa y se atreve a imputar a los grupos que protegen como vocero de sus causas Sanedrín temible que en este momento de la nueva república excede sus competencias convencido de que su desprecio a la institucionalidad jamás será criticado quien no acompaña o complazca participación ciudadana sencillamente debe buscar amparo divino porque la posibilidad de asilo también estará vedada la pureza dicta y seduce entra y sale a los despachos de la administración pública sin el disimulo de la discreta visita doméstica motivada por la bonamía y la amistad ha sido superado por la actuación inconcebible de un estado de derecho la irrupción de los agentes de participación ciudadana en cámara de cuentas de la república dominicana está tipificada como usurpación de funciones en el artículo 258 del código penal como ahora sus integrantes están más empoderados que nunca adscrito a la nomenclatura oficial en un ejercicio descarado de transparencia publican una nota de prensa ante la difícil situación de la cámara de cuentas firmada por el consejo nacional y en esa nota que no ha provocado la reacción del senado de la cámara de diputados del poder judicial ni del ministerio público señalan las diligencias procesales que hicieron en el órgano superior externo del control fiscal de los recursos públicos los procesos administrativos del patrimonio del estado participación ciudadana intervino en la cámara de cuentas de la república dominicana si poco denuncian la ilegalidad de la acción todo está permitido en nombre de la lucha contra la corrupción sin decreto conocido impera un estado de excepción que permite a participación ciudadana y respetar la constitución y las leyes sin consecuencias independientemente de todo lo que dice quiero decirle que muchas veces llegué a la conclusión de que nosotros en estos 30 años nos habíamos pasado de las rayas con participación no es así no fue así y Carmen Inver como decía aquella famosa canción le puso brillo a la inspiración y describe de arriba abajo lo que es esa organización sin mencionar nombres porque también tiene algo debido a quien lo patrocina tiene licencia eclesiástica vamos a una pausa con participación